ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360, estamos con Samuel Luis Navarro. Estamos conversando y analizando distintos temas relacionados con la cumbre de las Américas. En el bloque anterior hablábamos un poco de toda la dinámica que se da, los temas que están formalmente en mandato para la acción, los temas latentes, las tensiones, las diferencias ideológicas. Y hablábamos un poco de Cuba-Estados Unidos y me gustaría preguntarle también desde su óptica y su experiencia cómo vio esta movida diplomática de los Estados Unidos del presidente Obama de anunciar un proceso de negociación para el levantamiento del embargo y la apertura comercial hacia Cuba y las relaciones bilaterales. Y no sólo cómo lo evalúa, sino hacia dónde ve moviéndose eso con el tiempo. Si puede ser eso el inicio de una apertura, primero comercial y luego en materia de derechos políticos y otros elementos. Mira, yo pensaría que esto no se puede ver solamente desde la perspectiva de Estados Unidos. Hay que verlo también desde la perspectiva de Cuba. Y también tenemos que verlo en la perspectiva de toda la región. Yo creo que en el anuncio que se dio el día 17 de diciembre del año pasado, hubo gran valentía. Valentía tanto del presidente Raúl Castro como del presidente Barack Obama. Y valentía porque era romper con un paradigma que se había venido construyendo y fortaleciendo. Y que nadie se atrevía a tocar. Que nadie se atrevía a tocar. Por 60 años. O sea que requirió valentía y coraje de ambos dirigentes. Se ha filtrado de que esto no fue un impulso, sino fue un trabajo que se vino haciendo por más de 18 meses, donde inclusive estuvo involucrado el Papa Francisco como un actor protagónico en ese acercamiento. Yo creo que tanto para Estados Unidos, como para Cuba, como para América Latina, este es un paso trascendental. Y es trascendental porque un problema que se había constituido ya en un problema mundial. La realidad es que no hay foro en el que uno participara donde no hubiera un reclamo de los países. Ya no de América solamente, sino del resto del mundo, para que se levante el embargo a Cuba. No había un foro donde ese no fuera uno de los puntos cajoneros de cualquier declaración. Entonces, con esta movida, la relación Cuba-Estados Unidos pasa de ser un tema multilateral a discutirse en los distintos foros, a ser un tema bilateral. Un tema bilateral con complejidades, complejidades muy grandes, sobre todo desconfianzas. Desconfianzas de ambos por 60 años o más de 60 años de ir creando esa desconfianza. Entonces, no será un tema... Y será un proceso, ¿no? Sí, exacto. No será un tema que de la noche a la mañana vamos a ver un cambio radical, específico. Pero el hecho de... ¿Podría ser la puerta? ¿Podría ser la puerta a un cambio en materia de derechos políticos, usted cree, y derechos humanos? Sin duda, sin duda. Yo creo que esto es uno de esos procesos que arrancan, arrancan con mucha desconfianza, arrancan con mucha incertidumbre y con muchos signos de interrogación, pero procesos que al final son... no se pueden detener. A ver, vamos al patio, a la arena local. Perfil diplomático, le había llamado yo a este bloque, para hablar brevemente de la política exterior de Panamá, pero desde el ámbito, y lo he escuchado usted hablar en otros momentos, de esta forma de dirigir política exterior. Y es ese Panamá el consenso, ese Panamá mediador, que tal vez en algunos momentos, dependiendo de la administración, se ha desviado un poco. Eso, que creo que es lo que estamos haciendo en este momento, versus las realidades de violaciones en derechos humanos en ciertos países, y quienes prefieren una política exterior más beligerante, más de discursos que condenen situaciones. ¿Cómo conjugar esto? Mira, en diplomacia, se requiere de ambos. Se requiere de quienes puedan ayudar a promover diálogo, y quienes puedan ayudar a crear condiciones de acercamiento entre las partes, y hay quienes escogen el camino de la confrontación. Están los que ponen el ring y... Efectivamente, y en esto, yo en lo particular, pienso que Panamá, cuando ha jugado un papel importante en política internacional, durante nuestra historia reciente, ha sido cuando ha tomado la posición de ser el amigable componedor. O sea, hemos sido mucho más relevantes, con mejores efectos... Por supuesto. ...cuando hemos asumido ese rol. Cuando hemos asumido roles de beligerancia, hemos encontrado que somos uno más que aporta poco, precisamente por el peso específico de nuestra realidad como país. Sin embargo, cuando hemos aportado el escenario, cuando hemos dado confianza a distintos jugadores, y para eso, y para generar el diálogo, tienes que ganarte esa confianza, hemos sido muchísimo más efectivos. Y mira, no solamente que hemos sido mucho más efectivos, sino que cuando nos ha tocado a nosotros, hemos logrado mucho más para beneficio de Panamá, que si hubiéramos sido vistos como un actor de estos que dispara y después pregunta qué es lo que disparó. Exactamente. Hablando un poco de esa efectividad, tal vez los que muchos que no están relacionados o con nexos a los temas de la política exterior, la diplomacia, tal vez no se conoce, es que el hecho de que tú seas neutral o de que promuevas los diálogos, no quiere decir que detrás de cámaras tú no estás haciendo un trabajo diplomático para tratar de lograr acercamientos aquí, bloqueos allá. Por supuesto, y no es que en la mesa tú no exiges correspondencia hacia lo que son los principios y los valores que como gobierno y como nación y como pueblo nosotros esperamos y exigimos. El respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión. Que eso viene a propósito de esta cumbre. El derecho a la vida. O sea, una serie de elementos que son fundamentales en principios y en valores que compartimos. No quiere decir que uno se desprenda de esos principios y de esos valores. Es un cambio en la forma de hacer política exterior. Es la forma de poder llegar a lograr el objetivo. Si el objetivo, al final, es que exista un cambio en la actuación o en la dinámica que se discute en un momento dado, pongamos en este caso, países que estén en conflicto, como es, obviamente, una situación que hay, Venezuela, Estados Unidos, el poder ayudar a crear condiciones de diálogo... Eso es un aporte. ...vale mucho más que ser... Que un discurso de condena. Que ser, bueno, no solamente de discurso de condena. Yo creo que los discursos de condena tienen su momento. Pero que ser uno más en la línea de piqueteo. Entonces, esto también hay que evaluarlo caso por caso. Este no es una máxima que tiene los mismos ribetes en cada caso. Sin duda, el momento de la cumbre de las Américas es el momento para sentar las condiciones para un diálogo. Efectivamente. Eso creo que es innegable. Y al final, tenemos que estar claros, puede ser que demore más, puede ser que cree más frustraciones, pero es a través del diálogo que se logran avances reales sin traumas para los pueblos frente a conflictos como los que existen hoy día. Estamos conversando con Samuel Luis Navarro. Bueno, es tiempo de hacer una pausa al regresar. Fórum y expectativas, mandatos para la acción. Hablamos de la cumbre de las Américas. Ya volvemos.